¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Quieren tener una cuenta de Netflix, HBO Max, Disney Plus, Crunchyroll de una manera súper económica y completamente legal? Pues no se muevan porque enseguida les enseño cómo obtenerla. Bueno mi gente ya estamos de vuelta y aquí estamos en la página que nos va a permitir obtener esos servicios a precios tan increíbles como 3.67 dólares, 2.17 por Disney Plus, por aquí está HBO Max por 3.67 por mes, en fin, otros servicios más como Duolingo 3.75 Así que esto está súper genial y como les decía al inicio del video es completamente legal, no hay ningún problema. ¿Cómo funciona esto Jonathan? Explícame un poquito, pues es muy sencillo. Gamsgo lo que hace es que compra cuentas premium, esas cuentas premium como saben tienen diferentes perfiles Así que Gamsgo con su equipo se encargan de gestionar esa cuenta, hacer todo lo necesario Y entonces cuando compramos, no estamos comprando esa cuenta grande, sino que estamos comprando un perfil que va a tener los beneficios O sea, van a poder disfrutar de los servicios premium a un precio mucho más bajo que el precio más bajo de Netflix Óigame, eso está genial, parece un trabalengua pero está súper súper genial ¿Y qué tenemos que hacer para adquirir estos servicios? Ahí abajo en la cajita de descripción y también en el primer comentario fijado, les estoy dejando un enlace Hagan clic ahí para que se vayan a esta misma página Además, más abajo del enlace también les estoy dejando un cupón de 3%, o sea que sí Esto está abajo, con ese cupón van a tener 3% de descuento más y eso también está súper genial Así que muchas gracias a la gente de Gamsgo Luego de ya estar en esta página, vamos a ver el servicio que ustedes quieren En este caso yo me voy a guiar por Netflix, ok Hacemos clic aquí en Netflix y esto nos lleva a esta página, que es la página ya del servicio Aquí podemos ver que es un plan de calidad, es renovable, sí podemos renovarlo Podemos entrar con PC móvil y todo lo que tiene disponible Netflix Y nuestro acceso es con contraseña En este caso, vemos aquí las 10 mejores películas Aquí dice que admite dispositivos móviles PC y 4K Lo que les estaba diciendo es una cuenta premium Cada perfil está limitado a iniciar sesión en un dispositivo Porque recuerden que estamos hablando de un solo perfil Así que tienen que tener en cuenta esto, ok 4K, HDR y Dolby O sea, todos los beneficios que nos ofrece una cuenta premium en este precio Eso está genial, así que ¿Cómo lo compramos? Pues muy sencillo, yo les pediría que antes de hacer este proceso se registren, ok Para que así ya todo sea mucho más rápido ¿Cómo nos registramos? Es muy fácil, nos vamos aquí arriba Dice iniciar sesión y registrarse, es un solo botón Así que hacemos clic Nos va a pedir que agreguemos un correo electrónico Es muy importante que este correo sea suyo O sea, que ustedes tengan acceso porque les van a enviar un código Que si no tienen acceso al correo van a tener problemas en ese sentido Así que yo voy a agregar mi correo y voy a hacer clic en continuar Vamos a hacerlo súper rápido Escribí mi correo y le voy a dar a continuar Me está pidiendo aquí que compruebe si soy un robot Semáforos, autobuses, montañas Ya está y hacemos clic en continuar Como les decía, me está enviando un código al correo que yo acabo de escribir Así que debo de dirigirme hacia mi correo para verificar esto Aquí está el correo, aquí está el código Lo copio, clic derecho copiar o selecciono y control C Me voy a ir acá, clic derecho pegar o control V Y le damos a continuar Me salta esta ventana porque es un nuevo registro Entonces me está diciendo, bueno mira, si tú no quieres entrar siempre de esta forma Pues te doy la opción de que escribas una contraseña Escriben su contraseña aquí una vez Y luego la repiten aquí abajo y le dan a continuar Pero en mi caso yo le voy a dar a saltar porque no me interesa este proceso Yo quiero que cada vez que yo vaya a entrar Pongo mi correo, me manda mi código Y creo que ese es mucho más seguro Y no tengo que estar grabándome contraseñas Así que le voy a dar clic en saltar Y ya estoy en la misma página donde estaba antes de irme Vieron que chévere, el sistema recuerda donde estaba Entonces ya estando acá, me voy a ir aquí donde dice únete ahora Ok, ya estamos acá Y tenemos entonces lo que podemos contratar con Gamsgo Aquí está desde un mes hasta 12 meses Fíjense que dependiendo del mes pues van a tener ciertos beneficios Si en dado caso no está disponible el mes o los dos meses o lo que quieran contratar No se preocupen ¿Por qué sucede esto? Porque como les había dicho Gamsgo compra cuentas Esas cuentas se agotan porque hay mucha demanda Así que lo único que tienen que hacer es darle un chancecito Unas cuantas horas, vuelven y entran A ver si está ya disponible y ya ellos tienen más paquetes Pero en este caso está disponible 3 meses, 6 meses, 1 y 2 meses Ya vi que estaba agotado, se fijaron Voy a cerrar y voy a volver a entrar para que lo vean Aquí está, ven, agotado Cuando le di clic se borró el agotado Pero no están Entonces voy a poner 3 meses simplemente por ejemplo Aquí puedo seleccionar por ejemplo activar renovación automática Fíjense que me dan un descuento de 1 dólar simplemente por esto Puedo contratar un solo perfil o 5 perfiles privados Me da las dos opciones Así que un perfil compartido o uno privado Obviamente el precio cambia dependiendo Así que en este caso me conviene más un perfil compartido Y aquí entonces tengo el código de promoción que es RijoBlog Pueden ponerlo en minúscula o en mayúscula No hay ningún problema Solicitar Y aquí me está diciendo que tengo un descuento de 0.35 Mientras más alto más va a ser el descuento Entonces le voy a dar a pagar ahora Y tenemos 3 opciones de pago En este caso está Google Pay Esta tarjeta de débito y crédito Con estas opciones Y esta tarjeta de crédito y débito Que incluyen Verdad Estas opciones que no están aquí arriba Esto puede cambiar dependiendo del país donde se estén conectando Así que en mi caso Estas son las opciones que me brinda Lo que tienen que hacer Simplemente darle a pagar Sigan el proceso que va a ser muy sencillo Y cuando paguen Les va a llegar el siguiente correo Bueno Este es el correo que me llegó Me están felicitando Verdad Por haber adquirido el producto Así que Obviamente Tienen que leer todo el correo Porque aquí hay instrucciones Aquí dice No modifica las credenciales de su suscripción No compartas con otra persona Tu nombre de usuario y contraseña Puedes iniciar sesión solo en un dispositivo Porque recuerden que es algo compartido Y le van a asignar un perfil Así que tienen que comprometerse A utilizar ese perfil Porque si no Lo pueden banear O lo pueden poner en una lista negra Donde no van a poder adquirir nuevamente el servicio Así que Simplemente respeten esa parte Llévese de las reglas Pues entonces Luego de esto Pueden hacer clic en el enlace O si no Se pueden ir ya A GAMS GO Y se van a ir a esta parte Que dice Suscripción Estando en suscripción Les va a aparecer Las opciones que tienen contratadas En este caso Yo tengo contratado Crunchyroll Porque me encantan mucho Los animes Y también tengo YouTube Premium Que si se fijan No lo he utilizado Solamente tengo que poner mi correo ahí Dale a entregar Y listo Seguir el proceso Pero vamos a ver Crunchyroll ¿Qué nos presenta? Pues nos dice aquí Las opciones de pago En este caso Es un pago único Luego de esto Ya cuando se venza Voy a renovar nuevamente Porque es algo que me gusta mucho Luego está el tiempo restante ¿Verdad? El tiempo que me queda Disponible para yo Poder utilizar mi cuenta Aquí está mi nombre de usuario Ellos mismo me los brindan Y aquí está la contraseña Que si les doy a mostrar contraseña Pues aparece mi contraseña Que no se las voy a enseñar Entonces aquí también está Perfil Dice Utilice el perfil número uno O sea Este es el perfil Que me asignaron a mí Y es el que yo debo de usar ¿Ok? No puedo utilizar el de los demás Sino este que fue el que ellos Me asignaron Cualquier problema y demás Pues por favor Me comunico ahí Con atención Pueden darle aquí apoyo Y se van a poner en contacto Con Gasco Que es algo también muy genial Me dicen que tienen Una muy buena asistencia Así que no los van a dejar solos Entonces Vamos a probar A ver si funciona ¿Qué les parece? Vamos a entrar aquí A una pestaña nueve Vamos a escribir Crunchyroll O Crunchyroll Aquí está Entramos Ya estamos en la página Vamos a darle acceder Y vamos a utilizar Las credenciales Que nos dieron ellos En este caso Vamos a copiar este correo Vamos a pegarlo aquí Vamos a copiar la contraseña Le di al botón Mostrar contraseña Le di a copiar Lo voy a pegar aquí Y entonces le doy acceder Vamos a ver Vamos a ver si va a entrar Y voilà mi gente Ya estoy aquí en Crunchyroll Fíjense que Ya estoy ahí en la página de inicio Lo único que tengo que hacer Es llévame a la página de inicio Perdón Es una página de bienvenida Aquí me está mostrando los perfiles Fíjense que hay varios perfiles Pero el que me toca a mí Es el uno Aunque no tiene número Yo sé que este es el número uno ¿Verdad? Así que voy a hacer clic aquí Y listo Ya estoy en mi cuenta de Crunchyroll No le voy a dar play Porque Crunchyroll Tumba la grabación Ya eso ya lo había intentado Y es como sucede Pero tengo todo disponible acá Todos mis servicios ready Obvien esa parte ahí arriba De que enviar el enlace de verificación No se preocupen por eso Que el sistema funciona perfectamente Y si tienen alguna situación Pues simplemente escriban al servicio Que ellos le van a estar asistiendo Mi gente Espero que les haya gustado este video Es algo que creí súper interesante Aunque no tiene que ver directamente Con todo lo que hacemos En este canal Pero si puedo garantizarle Que muchos de nosotros Tenemos cuentas De Spotify De HBO Max Y demás Y tenemos una opción Para esos servicios tan costosos Tenerlos más baratos Simplemente Siguiendo algunas reglas ¿Ok? Así que nada mi gente Nos vemos en la próxima Yo soy Jonathan Rijo Chao chao Y amigos Hasta aquí mi video tutorial Espero que les haya gustado Por favor Ayúdenme Suscribiéndose a mi canal Haciendo like En este video Solamente si les gustó Y también compartiéndolo Con todos sus amigos Aquí están todas mis redes sociales Para que me envíen sus trabajos Suyos que han realizado Por ver uno de mis videos Pásenla bien Dios les bendiga Hasta la próxima